Curso, el arte de la repostería. Curso, el arte de la repostería. Curso, el arte de la repostería. Ayudar a cuantos quieran conocer el proceso de elaboración de un pastel, dulce, bollos, etc. Desde los más simples a los más complicados, ya que para un novato no será posible adentrarse tanto en postres difíciles. Lo importante es ir aprendiendo poco a poco los secretos y procedimientos de cada pastel con mucho entusiasmo y dedicación. Índice para el curso 1. Consejos generales para elaborar un pastel 2. Utensilios e ingredientes necesarios 3. Cómo hacer bizcocho 4. Aprendiendo a decorar 5. Otras recetas 6. Repostería para días importantes 7. Diferentes tipos de postre 7. Libros y accesorios recomendados de pastelería 8. Consejos generales para realizar un pastel 9. Utensilios e ingredientes necesarios 10. Cómo hacer bizcocho 9. Para este punto se mostrará un video de forma clara para hacer un propio bizcocho de brazo de reina, un rico pastel para compartir en familia o con amigos. 10. Aprendiendo a decorar 10. Seguiremos con el mismo video anterior para ver la forma de decoración del brazo de reina. 10. Pero también se presentarán diversas imágenes de decoración para diversos pasteles. 11. Otras recetas 12. Es necesario en este rubro practicar mucho con diferentes recetas para ASI ir adquiriendo habilidad y experiencia. 13. Es por esto que en este tema presentaremos varios videos. 14. Tarta de manjar 15. Tarta de manjar 15. Tarta de manjar 16. Tarta de manjar 16. Tarta de hojarasca 16. Tarta de hojarasca 17. Tarta de manjar 18. Repostería para días importantes 18. Cada persona tiene fechas importantes en su vida y para que sean momentos inolvidables hay que recordarlos con un bello pastel de acuerdo a cada fecha. 19. Diferentes tipos de postre 20. Para la repostería no es solo necesario la harina. Veremos postre que necesitan de otros ingredientes y son igual de ricos. 21. Recetas de galletas 22. Galletas de avena o cualquier 23. Referencias 22. Cursos de cocina 23. Bebidas, pastelería y repostería 24. Curso de bombonería y chocolates 24. Curso de cocina básica 25. Curso, el arte de la repostería 25. Curso de repostería y decorado 25. Curso dulce repostería 26. Curso de repostería divertida 26. Curso de repostería divertida 26. Curso dulce repostería